Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Esta reacción, este aporte en especial. Y todos los que se han sucedido a lo largo de estos casi tres años de vida del canal. Mi gran amigo el macuachito está desde el comienzo. Y yo recuerdo que mi amigo llegó al canal en el tercer o cuarto video, puede ser que hice, en donde hice una reacción a Band Maid y Saiki perdía sus zapatitos en el público. Creo que ese fue el primer video que mi amigo, o sea, el video donde me conoció a mí. Y desde ahí empezaba a apoyarme y la verdad que te estoy muy agradecido, mi gran amigo. Un abrazo para ti. Muchas gracias por creer en este proyecto. Y espero que este proyecto siga por muchos años más, porque realmente disfruto haciendo esto. Mi amigo me pide este especial, por un lado, para celebrar los 25.000 suscriptores del canal. Muchas gracias, amigo, por tener en cuenta los detalles que a mí de repente se me pasan. 25.000 suscriptores ya. Gracias a todos ustedes también por este gran logro. Y me pide reaccionar a Love Bytes, pero más que nada antecedentes de Love Bytes. Y además me dice una de las bandas más reaccionadas del canal. Vamos a reaccionar a proyectos de cada una de las chicas. Esto va a estar interesante. Vamos a reaccionar a seis canciones. Tenemos de protagonista en la primera reacción, o en la primera canción, a Miho con Haruna. Después a Sami. Después Miyako. Después Midori. Después Fami. Y después todas las chicas. Entonces comenzamos con Miho. Natural Born Headbanger, como escribe aquí mi amigo. Y Haruna. Little Big Engine. Creo que con estos nombres se les conocen. O sea, seudónimos o apodos. O descripciones, mejor dicho, de cada una de ellas. Por el Wolf Pack. Y esta canción está con The Strauss. O sea, también están Mina, Narumi y Marina Gevichi en esta formación. Y nos van a interpretar la canción Maze en video musical. Esta canción con letra y música de Marina Gevichi fue lanzada en el sencillo Rin Maze en 2013. Y además me comenta mi amigo el macuachito de que ya he reaccionado a esta canción en versiones en vivo. Si lo recuerdo. Vamos entonces con The Strauss Maze junto a Miho y Haruna. Esta debe ser la mejor formación de The Strauss, ¿verdad? Uf, esa Haruna. Muy buenas guitarras. Grande, Nina. En las versiones en vivo, estos coros los hacía, mijo. Si mal no recuerdo. Me gusta que a pesar de los años, Haruna mantenga en su batería esos platos en forma de estrella. Son meramente estéticos, pero que le dan obviamente su sello. Y tenía un gorrito también como ladeado, como también ocupaba en un principio Akane de Bandmate. Es tan reconocible ese, esos pasitos que hace Miho. Guitarra y bajo el unísono. 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 Todo lo que tocaban estas chicas en este tiempo. Diosas. Siempre Haruna con la misma cara de felicidad. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! qué buena línea de bajo qué buena línea de bajo un tema insignia de la banda de Strauss gran trabajo de todas las chicas tremendo juego de guitarra entre Mina y Narumi batería jaruna, qué decir al igual que en bajo, mijo potente, me gustó mucho cómo se escucha el bajo en la mezcla porque lo logras identificar fácilmente tiene una mirada también muy sensual, mijo ¿verdad? y gran voz también de Marina tremenda banda los inicios o, claro, los inicios de la fundadora de los Pites eso es, mijo y jaruna vamos con la segunda canción y aquí tenemos a ella a Asami mi amigo me dice Asami, the one and only voice en su época de soulista interpretando en vivo un cover de Ben tema de la película Ben la rata asesina que interpretó Michael Jackson a sus 14 años el video es de 2012 y es audio de mala calidad yo recuerdo haber reaccionado también a Asami en este mismo evento aquí también a ver la conocí en su otra faceta un poco de soul, un poco de Redman Blues veamos qué se trae aquí entre manos porque yo el original no lo conozco Ben así que disfrutemos con Asami y Ben con Asami y Ben no la conocía de nombre pero sí que la había escuchado antes y varias veces con Asami y Ben ¿Cómo sienta la música Asami? ¿Cómo sienta la música Asami? Dentro de todo se escucha muy bien para estar grabado desde el público Y esa textura vocal de Asami, exquisita ¿Quién hubiera pensado en ese tiempo que iba a ser la vocalista de una gran banda de heavy metal? Miren el bajo haciendo la línea principal Vamos Música 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 Maravillosa Esa es nuestra Asami pues Gran y sensual interpretación de esta gran vocalista japonesa amigos míos Me encantó, me encantó En un momento dije, claro que la había escuchado antes No me sonaba el nombre pero cuando comenzó a cantar inmediatamente Identifiqué esta canción muy conocida pues Muy bien Asami Muy bien Asami por supuesto aquí en esta época soulista Continuamos entonces con Miyako The Golden Touch Y su banda 21G O mejor dicho 21Grams Que nos van a interpretar la canción First Finger En un video musical de 2017 Con la alineación que yo ya les conocí La primera vez que reaccioné a esta banda Esto quiere decir que tenemos en voz a Tsuyoshi Himura Geno En guitarra Ella Miyako En bajo Nachin Y en batería Yoshi Disfrutemos entonces de 21Grams Y Miyako First Finger King 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 Buen look de Miyako Buenas guitarras Una buena fusión entre metal y hard rock Diría yo Lucha libre por ahí Tame合うな そのスイッチを On set 心の底 深くねじ込め 俯むくな Bond to be free OK その指輪 始まりのディズネイト Switch on ファストフィンガー ファストフィンガー フォルブラッシュ Tiene algún significado, first finger, dentro de lo que es lucha libre o nada que ver. Depende de arreglo ahí del batero. Muy activa Miyako por todos los canales, muchas pistas de guitarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con propiedad! ¿De dónde entramos ahora? ¡Qué lindas tomas! ¡Suscríbete al canal! 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 grande Miyako y su proyecto 21 Grams que me imagino que ya no estará en marcha ¿cierto? porque se estila mucho en Japón eso debe llevar varios proyectos paralelos pero me parece que las chicas de los Bites están muy metidas al 100% en su banda entonces no sé si tendrán también proyectos paralelos aparte de Fami que tiene su canal de YouTube su proyecto Solista también que ha sacado trabajos pero no sé si el resto de las chicas pero bueno muy bien Miyako con 21 Grams vamos entonces con la cuarta canción de este especial y aquí nos vamos con Midori Crazy Shredder me dice mi amigo esto sería como la frase que mejor describe a esta gran guitarrista frenética y aquí está con su banda Gequillo Metaliche que sería pasión metálica interpretando Make Up en video musical entre paréntesis me pone mi amigo reaccionaste a esta canción en un directo hace ya un buen tiempo yo recuerdo ese directo y me parece que me parece que yo no sabía que ahí estaba Midori si no me equivoco y cuando la vi como que quedé como con la incógnita será ella y era ella pues en esta banda tenemos a Migaki Nishino en voz Midori Tatematsu en guitarra y Tsubasa Senta en batería Gequillo Metaliche eso es Make Up está botezando ya tenemos por lo menos tres guitarras en la mezcla todas por Midori tan rápida de dedos que sea Midori kawaii metal sería esto así parece haciendo sus coritos ahí coritos kawaii muy visto en Japón estas coreografías en este tipo de bandas como juegan con los tempos y en este tipo de bandas Tracy Shredder Muy kawaii metal esos cánticos Bueno, también en el estilo vocal de Nigaki Ahí están los pasitos simpáticos, buen riff Cortita esta canción Me gustó la onda que tiene La onda muy japonesa de kawaii metal Y también bueno ver a estas chicas en sus distintos proyectos De manera tan distinta, pero todos con un condimento en común O sea, algo en común que sería el metal Salvo Asami, por ahora Que sería como la que estaba en un ambiente totalmente distinto a lo que es el metal Soul, rhythm and blues Pero cuejo perfectamente con el estilo de Love Bites Vamos ahora con Fami La más nueva de esta banda Y que llegó, claro, todos sabemos por el abandono de mi hijo Fami, me dice mi amigo, interpretando en vivo un cover de Alien Alien Canción de Nayutan Seijin Su nombre sería artístico Nayutalien Cuya versión oficial es interpretada por Miku Hatsune Mira tú El audio no es de lo mejor, me dice mi amigo Ok, escuchemos entonces a Fami Interpretando esta, cantará también Fami aquí Lo vamos a ver ahora Ah, dice bass cover Tremenda técnica Qué rica técnica que tiene ¿Quién estará cantando? Siempre tan llena de energía Fami Y eso es reíto oye Una bala Cuánta habilidad, junta aquí Me encanta que el primer plano lo tenga el bajo Y que la guitarra pase a un total segundo plano Siendo que también hace cosas interesantes Siempre con una sonrisa en su rostro Imposible no alegrarse con el aura de Fami Pedazo de bajista Que contrataron las chicas de los Bites O sea que Mejor dicho que se unió a la agrupación de los Bites Es tremenda Y tiene una técnica envidiable Y la verdad que si bien es cierto Si bien es cierto viene de un De un proyecto musical totalmente distinto a lo que sería el metal Coajó perfectamente en lo que es La banda de G metal japonesa Muy bien Fami aquí Llena de energía Llena de vitalidad De risa Grande Y esto Todo esto condimentado con su Gran Banejo del bajo La abejita perfecta Amigos míos Lo mejor que puedo haber llegado A los Bites Y cerramos este especial Con todas las chicas juntas Mi amigo me dice Los Bites Interpretando Bravehearted Música y letra original de Haruna Ojo con eso En la primera sesión De estudio con Fami El video donde anunciaron a Fami En octubre pasado Fue una versión corta De esta canción Entonces escuchamos la versión completa Que dura casi 7 minutos Perfecto Esto a ver Está con subtítulos En español Vamos entonces con Los Bites Bravehearted Primera sesión de estudio con Fami Música La incombustible Haruna Y la sonrisa contagiosa De Fami Música Perdón, perdón Voy a hacer un comentario Yo la he visto un montón de veces A estas chicas tocando Pero como este especial Mi amigo lo armó De tal manera De que viéramos a cada una De las chicas En proyectos pasados Y en otra onda Llegando a esta canción Como que De alguna u otra forma Las ves por primera vez Entre comillas juntas Y como logran Crear este proyecto De tan buena forma Y tan coordinado Bien Viniendo de De distintos lugares Y eso me gusta Grande mi gran amigo El macuachito Porque esta fue la mejor forma Creo yo De poder armar este especial Y culminar Con la banda ya totalmente Totalmente Con los engranajes Todos en su lugar Para ofrecernos Creo yo Una de las mejores experiencias Hoy en día De lo que es el metal A nivel mundial Perfecto ¡Gracias! 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 Perfecta química Entre todas las chicas Aquí Pero siempre Miyako es la más seria La princesa de hielo También se ríe También Sonríe Mejor dicho No. perfecto ahí, perfecta mejor dicho, a Samin. Cuánto talento junto aquí. Siempre con su guantecito ahí, Haruna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!